Otro, otro bestial. Madre mía. Madre mía. ¡Hostia! Mozart, ven mi niño. Ven. Mozart, no pasa nada. Ven, guapo. Ven mi niño, ven. Madre mía. Madre mía. Madre mía, uno detrás de otro. Uno detrás de otro y a cuál peor. Ahora no es el suelo. Ahora me estoy temblando yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!